Tal vez sepas que te estoy escribiendo Si supieras lo que siento por ti Tal vez encontré las palabras ciertas Con la frase más perfeita como tú Ya no puedo más, no sé dónde estás Por eso pido que tú me puedas dar una oportunidad Prometo no fallar y donde estuvieras yo voy a estar Adónde vas, sin ti no puedo Las noches pasan lentamente sin tu cuerpo Diz-me dónde estás Sin ti no quiero O tempo pasa lentamente Se no te vejo Diz-me dónde vas Oh, no, 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 no Ya no puedo más, no sé dónde estás Mi corazón te pide una oportunidad Por ti me esperar, quiero hacerte amar Todo lo que pides te lo voy a dar Diz-me dónde estás, sem ti no quiero El tiempo pasa lentamente, si no te veo Pero adónde vas, si no te quiero El tiempo sabe que sin ti hoy tengo miedo Adónde estás Diz-me dónde vas Diz-me dónde vas ¿Sabes? ¿Sabes? Diz-me dónde vas Diz-me dónde vas